La falta de planificación urbana pone en evidencia la primacía de los intereses económicos y políticos dominantes. La arquitectura y el urbanismo deben interpretar las necesidades del colectivo. Primero, hay en esa disciplina un extraordinario desconcierto. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los caminos posibles para mejorar las condiciones de la ciudad. Ahora, se ha llegado a opinar que las ciudades son construcciones anacrónicas, que ya no sirven, que hay que no solo reconstruir, sino que cambiar. Hay algunos testimonios, como por ejemplo gente que ha huido de la ciudad, de la ciudad, ya ha creado los country, se ha alejado y ha densificado la ciudad de esta forma, y sospechadas con edificios especulativos. Pero realmente todo eso, lo único que ha hecho es agravar una ciudad que se ha convertido, las ciudades grandes, sobre todo, que se han convertido en individuos. Sobre todo para la gente que tiene algún inconveniente por la edad, sean niños o sean ancianos, o de otro tipo, inconvenientes de movilidad, etc. Yo he llegado, en Buenos Aires, a pedirme que proyectara una escuela, cuando estaba en la dirección de construcciones escolares, frente a otra escuela, en el medio del cual pasaba el torrente de los automóviles. Porque era tan grande la cantidad de accidentes que había de niños, por ejemplo, que tenían que cruzar ese torrente de automóviles para ir a la escuela de enfrente, que les convino más al Estado por una escuela o una enfrente de otra. Eso demuestra más la sobreabundancia de automóviles, que, bueno, y la especulación, los edificios especulativos, eso demuestra que las ciudades están padeciendo problemas que por ahora el urbanismo no lo ha resuelto. Y ahí un poco respondo a lo que usted me pregunta. Me pregunta, ¿cuál es el problema del urbanismo actual? Todo tiene su doble. El límite de tu tarjeta también. Comprando de 13 a 24 cuotas en cualquier comercio, automáticamente te duplicamos en el momento tu límite de consumo. Más límite, más compras, más cuotas. Nuevo Banco de Santa Fe. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.